Música Un total de 167 cargos se elegirán en los comicios parlamentarios que se realizan este año en el país. De acuerdo con la base poblacional de 339.083,60 establecida por la proyección de la población venezolana presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas ante el Consejo Nacional Electoral. Según las estimaciones del INE, la proyección de la población venezolana es de 30.825.782. Y con este dato oficial, el CNE estableció una base poblacional de 339.083,60 con lo que proyectó un total de 167 cargos a elegir en las parlamentarias de este año, discriminados en 164 diputados y diputadas por los estados y tres por la representación indígena. Para la conformación de las circunscripciones o espacios territoriales que constituyen el fundamento para el reparto de escaños de cargos a elegir, el CNE procedió de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Procesos Electorales, en el que se establece la conformación de circunscripciones por continuidad y contiguidad de municipios y parroquias y la determinación del índice poblacional a partir de la población general. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina